Estamos con la plaza más conocida como la plaza del Carmen, la plaza del ejército argentino, con la implementación de los juegos saludables, lo que se está haciendo es limpieza de toda la plaza, pintado, pintado de cordones y bueno, trabajando arduamente en esta plaza de nuestro querido barrio. Bueno, casualmente ayer que estamos también programando con otra plaza, están los vecinos muy contentos con la idea de los juegos saludables y como dice el intendente, en las reuniones y todo lo demás, estamos con el plan de los juegos saludables, llegaron a nuestro barrio, así que los vecinos están muy contentos por la llegada de estos juegos a los barrios. Están planeadas, están programadas aproximadamente 20 plazas más y estarán llegando a los diferentes barrios de cada zona. Gracias a todos y especialmente quiero agradecer a todas las direcciones que están contribuyendo en este trabajo, que es dirección de obras públicas, vialidad municipal y espacios verdes. Gracias.